¡Vamos conmigo! Patita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama Es que todo el mundo baila Patita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila ¡Eh! 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 ¡Qué chulo! Viene bailando la llama Y a la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve bien al en el carnaval Ya no quiere ser un poncho la llama Quiere mover el cuerpo y el alma Que viene a traer un ritmo que sana Con las penas del corazón El pasito de la llama Es que todo el mundo baila Patita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama Es que todo el mundo baila Patita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila Cantando, saltando, 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 saltando Gracias.